Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien de salud, vamos a comenzar una clase nueva. Último día de la semana, siempre me toca contigo el último día, siempre nos va a tocar, así que vamos a ponerle todo nuestro esfuerzo para ya descansar este sábado. Muy bien, ahora sí, estamos en la Institución Educativa Particular Santa Ana de Ingeniería, no te olvides que nuestra misión es hacerte ingresar a la universidad, por eso que el lema se llama del colegio de la universidad, que lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Estamos en esta clase de virtuales videoconferencias, somos líderes absolutos en Lima Norte, Colegio Santa Ana de Ingeniería, muy bien, soy el profesor Harold Bosa, Chris Ping, el curso es química y el tema es configuración electrónica. A ver, no es nuevos temas, sino que vamos a retroalimentar, porque quien sabe, configuración electrónica, vas a ver tabla periódica, vas a ver enlace químico y vas a ver números cuánticos. Números cuánticos lo haces en tres horas secundarias, pero tabla periódica y enlace químico, si lo vamos a hacer acá, ¿no? Y ahí se tiene que usar todavía la configuración electrónica. Muy bien, vamos a empezar entonces. Entonces, configuración electrónica 2. Nosotros vimos la famosa regla de Moliere, lo llamamos la regla de serrucho, de Sardos. Es una forma práctica para realizar distribución electrónica por los subniveles según el principio de AFBAU. AFBAU no dice que los elementos tienen la forma en los dientes del serrucho, perdón, la configuración, ¿no? También llamada regla del serrucho. Y existe el antiserrucho, y hoy día te voy a enseñar el antiserrucho. O sea, la anomalía que le pasa a la configuración electrónica. Mi amigo, ciencia está contento. Siempre para bailando. Y más o menos será así, ¿no? ¿Por qué le dicen oriente del serrucho? Si tú dirás, profe, yo no veo oriente del serrucho. A ver, va así, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, así, ¿no? Y va como los dientes de un serrucho, si te estás dando cuenta. Muy bien. Por eso le llaman la regla del serrucho. Muy bien. Muy bien. Yo te enseñé con un rat. Ahora te lo voy a enseñar de manera, para que no también estés memorizando, ¿no? Porque se puede hacer usando las palabritas mágicas. Sí, sí, sopa, sopa. Se da pensión, se da pensión. Se fue de paseo, se fue de paseo. O sí, soy peruano, soy peruano. Soy del Perú, soy del Perú. Soy feliz del Perú o soy fanático del Perú. Cualquiera de los dos. O soy futuro, también a uno le dicen por ahí. Muy bien. Sigamos, entonces. Está contento, mi amigo, ciencia. Configuración simplificada, también ya lo sabes. Recuerda, ¿no? ¿Por qué se llaman gases nobles? Porque tienen su configuración electrónica estable. Ellos tienen su configuración electrónica completa. Como te dije la vez pasada, puedes hacerlo directo. O como acá, mira, ve allá la configuración de un elemento con Z35. Quiere decir que arriba sumes 35. Pero si yo quiero hacerlo resumido, usando un gas noble simplificado, me voy a un número que esté cerca a 35, pero que no sea mayor. Profe, el nombre no sea mayor. Ah, ya, argón 18. Ya tengo 18. Sigue contando. 20. Más 10 son 30. ¿Y cuánto le faltaría para 35? 5. 5. 5, ¿no? 5. Excelente. Muy bien. 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 Y muy bien. Hasta ahí entonces no hay problema. Si tú quieres escribirlo, sería la siguiente manera. Arbón 18. 4S2, 3D10, 4P5. ¿Entendió? Hasta ahí todo perfecto, todo ok, todo espectacular. Profesor, y si es que no quería hacerlo así, ah, usted lo hace en forma analítica. Ya te he dicho, a veces simplificado es mucho más rápido. Que te ayuda. Muy bien. Listo. Vamos a continuar. Antes de los ejercicios de aplicación, vamos a hacer nuestro organizador visual. Que debe copiarlo usted en su cuaderno. Ahora, te digo, como amigo, siempre acostúmate a hacer organizadores visuales. Porque es más fácil aprenderlo y detallarlo. Hoy estamos 28. Del 5, del 20, 21. Ya falta poco para llegar a junio. Y después vienen las vacaciones de medio año. Merecidas. Vamos a ver por acá. Ponemos enlace químico. O, no, 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 no. Enlace químico. Excelente, 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 excelente. Ya, muy bien. A ver. Primero vamos a hablar de la regla, la regla de Moliere, como me dijeron. Vamos a poner ahí, la regla del serrucho. Vamos a hacerlo así, de una manera diferente. Ya está, excelente. Vamos a subir esto un poquito más. Y vamos a hablar también del antiserrucho. A ver, la regla de Moliere. Ya está. Muy bien. Vamos a poner la regla del serrucho. Llamado mejor con la regla del serrucho. Regla del serrucho. Así lo vamos a hacer. Muy bien. Tiene la famosa diente del serrucho. Pero yo te voy a enseñar a hacer una manera simplificada. Recordando eso. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, amigo. Ahora lo veo, ahora lo veo, ahora lo veo. Ahora lo veo. Muy bien. Vamos a ponerlo por acá un bajito esto. Vamos a ponerlo. Listo. No te olvides que la regla del serrucho, usted ya lo sabe. Usted lo conoce. Tiene que saber dos cosas importantes. Siempre cuando haces una configuración electrónica. En este caso lo vas a expresar así. Cuatro. Ahí está. Supongamos P. Y acá le ponemos dos. A ver, ¿qué me representa el número más grande? ¿Alguien sabe su nombre? Comienza con N de nivel. ¿Qué me representa él? Repito, comienza con N de nivel. ¿Cómo se llama? Nivel. ¡Excelente! ¿Qué me representa la letrita? Comienza con... Nivel, nivel. ¡Excelente! ¿Y qué me representa si quieres verlo como si fuera matemática? Electrón. ¿Qué es electrón? Cuatro P al cuadrado. Eso se lee cuatro P2. No se olvide. ¿Qué, profe? ¿Qué está hablando? Sí, se lee cuatro P2. ¿Qué? ¿Profe, no se lee cuatro P cuadrado? No. Eso se lee matemática. Acá se lee cuatro P2. Profesor, suena feo a cuatro P2. Sí, pero así se lee. No se va a incomodar los selectores. Muy bien. De esto, de estos niveles, tú vas a obtener lo siguiente. Una notación espectroscópica. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Su notación espectroscópica. Ponemos acá. Notación. Notación espectroscópica. Ya está. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo será en la siguiente? ¿Cómo será en la siguiente? Imagínate que ese es el núcleo de un átomo. ¿Está bien? Es el núcleo de un átomo. Está cargado positivamente. ¿Por qué? Por los protones. Claro, usted sabe que este núcleo está cargado positivamente. Vamos a poner este más al centro. Para que parezca el más. A ver, vamos a ponerlo más acá para que se pueda mover. Y ahora sí. Muy bien. Ese es el núcleo del átomo. Imagínate que nosotros vamos a sacar un pedazo, ya. El núcleo como si fuera un círculo y portemos como si fuera una pizza. Este es el núcleo del átomo. Lo vamos a partir como si fuera una pizza. Ya, mira. Voy a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer con este colorcito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá veo un nivel. Dos niveles. Tres niveles. Cuatro niveles. Cinco niveles. Seis niveles. Y siete niveles. Ya está. Excelente. Y acá van los números, ¿no? Que te acabo de decir. Primer nivel. Segundo nivel. Tercer nivel. Cuarto nivel. Quinto nivel. Sexto nivel. Sétimo nivel. Pero cuando son letritas, ¿qué letritas son? ¿Se acuerda? Así como eso. L, M. K. Comenzaba con la K. L. M. Eso se llaman K, pasa, por si acaso. N, O, B, Q y Q. Ahí no me llega. Entonces, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Que si yo te digo nivel 1. Si yo te dijera nivel 1. Voy a ponerlo con este color, a ver. Nivel 1. Es lo mismo que te dijera K para K. Si yo te digo nivel 4. Es lo mismo que te dijera K para E. ¿Entiende? Si yo te dijera nivel 6. ¿Qué K para E? P. ¿Entendió? ¿Sí? Y acá. Hay mucha energía. Y ya está. Energía. Excelente. Entonces, según esta anotación. Que tiene lo siguiente. Y acá lo voy a poner. El nivel. ¿Son números de dónde? Del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero esto sigue. Esto sigue. Pero cuando me forman, ¿qué? Cuando me forman capas. Las capas son letras. ¿Y qué letras son? Comienzo con la K. L. M. N. O. P. Y Q. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que estos son iguales. Acuérdate. Son iguales. O sea. Nivel 1 es como si fuera la capa K. Nivel 2 la capa L. Nivel 3 la capa M. Nivel 4 la capa N. Nivel 5 la capa O. Nivel 6 la capa P. Nivel 7 la capa Q. ¿Entendió? ¿Estás ok? Sí. Excelente. Excelente. Vamos a ponerle mejor. Un cuadrito. Excelente Y por último Vamos con la famosa anomalía De la regla del servicio Vamos a ponerlo con rojito Para que no rompa la secuencia Ponemos acá anomalía De la configuración Electrónica Ya cansó, sí, pero no se pasa Vamos a ponerlo acá, sí Es chiquito eso Muy bien, vamos a moverlo acá Vamos a ponerlo acá, ahí está Listo, ¿qué es esta anomalía? Como su nombre lo dice, fácil Vamos a jalarlo por acá con una flechita Vamos a ver por acá un momentito ¿Qué es la anomalía? Una flechita, mejor así Vamos a cerrar este cuadrito Ahora sí Escúchame, la configuración electrónica La configuración electrónica C de configuración, ¿ya? No puede o no puede o no debe Terminar En D4 Y D9 Repito En D4 Y D9 ¿Cómo es eso, profesor, que no debe terminar? Te explico O sea, nunca puede terminar O sea, nunca puede terminar No se puede ver ¿No se ve? ¿No se ve? No ¿No estoy compartiendo? No, me refiero No se ve D9 Ni D4 Ah, sí, sí Ahorita lo voy a poner Ahorita lo voy a poner D4 Con el lapicito Mejor lo pongo más bonito D4 Y D9 ¿Ahora sí se ve? Ahora se ve Sí Ahora sí Vamos a ponerle bien ese 9 No me gustó Uy Se lo mando el zoom Vamos a ir despacito Nomás A ver así Ya está Repito No debe terminar Ni en D4 Ni en D9 Ya está Ahora sí Profesor, ¿y cómo es eso? Mira, por ejemplo Tú haces la configuración electrónica Vamos a hacerle un ejemplito por acá Imagínate que yo quiero hacer La configuración electrónica Para El número atómico 24 Ya está O sea La configuración electrónica De un elemento que tenga Z24 Y a esto voy a hacer Mira Este es un ejemplito Una flechita por acá vamos a poner A ver Mira cómo es esto Voy a usar un gas noble Para hacerlo más pequeño Si yo uso un gas noble Quien voy a usar es Argon 18 Ya estamos en uno con rojito Argon 18 Si Argon tiene Z18 ¿Qué tocaría ahí? Bueno, ahí tocaría 4S2 Y 3D4 Ahí hay 24 Ya pregunta ¿Puede terminar en D4? Te dije No, sí o no Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando acabe en D4 Hay como una inestabilidad No está estable ese nivel Y ese es un nivel Entonces, el que está delante de él Si él es el último El antepenúltimo El antepenúltimo Que es él Repito El antepenúltimo Que es él Le va a regalar Un electrón O sea, él Que es el antepenúltimo Le va a regalar Un electrón ¿Cómo profesor Le regala un electrón? O sea, le va a dar un electrón El 2 Le da el 1 ¿Y en qué se convertiría nuevamente? Le pongo albón 18 Pero ahora sí ponlo bien Si le estás dando ¿Cómo sería? Voy a encerrarlo por acá Ese se convierte en qué? En 4S1 Y el otro ¿En qué se convierte? En 3D5 Esa es la anomalía Que te estoy hablando Repito Se convierte En 4S1 Vamos a poner bien esta S Se convierte en 4S1 Y el otro Se va a convertir En 3D5 Ya está ¿Entendió la anomalía entonces? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien Excelente Profesor, todo se copia, ¿verdad? Ahora sí, todo cópialo Por favor Te voy a dar algunos Porque ahí no vas a copiar nada más Si ahorita veo el video Mi amigo Rodrigo Muchas gracias Ah, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo que dicen es una tarea No hay problema Tienen hasta el día lunes Ya está Ahora sí Cópialo por favor Vamos a pausar un poquito La grabación Muy bien jóvenes Entonces ahí está En este caso Organizador visual Recuerda que ahora es el rucho Ya lo sabemos Acá lo que quiero es Que esta anotación se entienda Aquí en ese nivel Son niveles de electrones Recordemos eso Muy bien Ahora sí vamos con los ejercicios Eso sí, por favor Va a estar en tu PPT No lo copie Comenzamos Un átomo Su configuración electrónica Termina en 3D2 Entonces determina Su número atómico ¿Qué tiene que hacer usted? Muy parecido a lo que hace Tu tarea Tiene que hacer hasta 3D2 Los que no han hecho todavía O sea, busca 3D Pero profe No hay 3D2 Sí, pero hay 3D10 Pero ese 2 Tú lo vas a convertir O ese 10, perdón ¿En qué lo vas a convertir? En 2 En 2 Pues lo vas a convertir en 2 Entonces, ¿qué te queda? Sería argón 18 4S2 3D2 Excelente O si no Me hace todo Usted elige Usted decide Usted ve Vamos al que he hecho yo Creo que yo he hecho todo Ahí está Muy bien Acá 3D2 He hecho todo Si me piden el número atomico Que tengo que hacer la suma La suma de esto Acá hay 2 4 10 12 18 20 Más 2 22 Entonces va a ser 22 Y vuelvo a repetir Si no has querido Hacer todo En vez de esto Por eso que le puse el cuadrito Que llega hasta ahí Acá debe ser Argón 18 Y no te olvides Que debe terminar En 3D2 Por eso que le estoy también poniendo Para que te des cuenta En qué debía acabar ¿No? Argón 18 Muy bien 22 entonces ¿Se entendió? Sí ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, sí Yo sé Entonces Cuando des tu examen Por favor imprime esto Para que usted pueda saber Para que usted pueda saber Está bien Como un formulario Vamos con la número 2 Un átomo dice acá La subconfiguración electrónica Ahora termina en cuánto? Me dice acá que termina En 4P1 O si ahora acaba en 4P1 Ahí es un número atómico A ver ¿Qué vas a hacer? Sencillo Nuevamente la configuración Y ahora busca 4P Acá está Mira El 4P Voy a poner un cuadrito Pero profe No es 4P6 Es 4P1 Ah, lo transformas En vez del 6 ¿Qué me vas a poner acá? 1 El 1 Argón 18 4S2 3D 10 4P1 Excelente Si me usas argón 18 Mucho más rápido ¿No? O si no Por tu decisión Haces todo Hasta 4P1 Vamos a ver Lo que tú elijas ¿No? He escogido todo nuevamente Y si me pides la suma Porque la suma Es el número atómico Hay que sumar todo lo de arriba Acá hay 10 12 18 20 30 30 Más 1 30 Solo el 31 Y no te olvides Que si tú no has querido copiar Todo esto De aquí hasta acá Has podido ponerme Argón 18 Como dijo tu compañera Argón 18 4S2 3D 10 4P1 Esa es la importancia De usar los gases nobles Muy bien ahí Excelente Ah, muy bien Muy bien Ahí están metiendo las claves Excelente 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 Voy a continuar Vamos a continuar Hasta ahí todo perfecto 31 ¿No? Alguien que quiera por ahí Todo bien Todo está espectacular Continuemos Determina la cantidad de electrones de un átomo con 54 nucleones ¿Qué son los nucleones? Los nucleones son un número de masa Ya 54 nucleones Y 30 neutrones Yo necesito la cantidad de electrones Ya vamos a ver cómo ocurre esto A ver Primero La configuración si vas a hacer Pero profe ¿De quién? Tienes que hallar el Z Y mira Se supone que Ese Z ¿Cómo lo vas a hallar? Si yo tengo un elemento Le he puesto CR El cromo El cromo es CR Tiene su masa 54 Y sus neutrones 30 ¿Cómo hay o Z por favor? ¿Cómo se halla Z? La resta ¿No? Es 54 menos 30 Porque este A es igual a Z más N El pasa a restar Entonces Z es igual a 24 El vale 24 Ahí vas a hacer su configuración electrónica hasta 24 A ver 1 es C2 2 es C2 Ahí van 2 4 10 12 18 20 Acá debe acabar en D4 Profesor No puede acabar en D4 Claro Y si no quieres usar eso Usa argón 18 Acá está ¿Puede terminar en D4? No ¿Qué pasaba? Era una anomalía Anticerrucho Lo llamamos nosotros ¿Qué pasaba? El que está antes de él ¿Quién está antes de él? 4S2 Le donaba un electrón a él Entonces ¿En qué se convertía? A ver Ahora sí En vez de poner esto Voy a usar argón 18 Ahí está Perfecto Entonces ¿Este en qué se convierte? 4S3 4S1 Porque le está dando 4S1 ¿Tres de cuánto? 3S Excelente Me piden la cantidad de electrones que hay Bueno Ahí tienes que sumar todo igualito A ver Suma 18 Más 1 19 Más 5 ¿Cuánto es? 19 más 5 ¿Cuánto es 19 más 5? 23 Entonces usé electrones ¿Sí? Repito 19 más 5 Perdón 23 o 24 Vamos 19 más 5 ¿Quién me dice? 24 24 Excelente Excelente Sí profesor Todo claro Todo claro Excelente 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 Muy bien Una sencilla Vamos con la 4 Dice La configuración electrónica En el estado fundamental De un elemento Termina en 3 de 6 En un elemento Su configuración Termina en 3 de 6 ¿Cuál es el número atómico De ese elemento? Lo repito Me piden el número atómico De ese elemento Ya A ver Déjame verlo ahora ¿Cómo sería? Bueno Solución Tenemos lo siguiente ¿No? La configuración electrónica A ver Comiénzalo pues Que acabe en 3 de Ah profesor Acá está 3 de Pero yo no quiero que acabe en 3 de Solamente 10 Yo quiero que acabe en 3 de 6 Entonces en vez de ese 10 Le vas a poner un 6 Ya está Todo lo demás Lo vas a copiar igualito Hasta 3 de 6 Si no quiere hacer todo ¿Qué puede hacer? Argon 18 Repito Si no quiere hacer todo Puede ser Argon 18 Ya está A ver ¿Qué he hecho yo? Yo he hecho todo Ahí está Si te piden el número atómico El elemento Repito Hay que sumar todo 2 4 10 12 12 18 20 26 Ahora sí Y repito Si no quiso poner todo Vuelvo a repetir Acá usted me usa Argon 18 Argon 18 Ya está Excelente Hasta ahí ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Te sientes bien? Todo claro Vamos con la 5 Determine la cantidad De electrones De sus niveles principales A ver Acá te voy a hacer Un pequeño recordar ¿Quién es De su nivel principal? Allá profesor De su nivel principal Solo de su nivel Es P Acuérdate Los P Y te voy a poner Su nombre Tiene nombres Es Vamos a ver Para que no afecte Con la configuración Y ahí se iba a afectar Vamos a ponerlo Más abajito Entonces Vamos a borrarlo Por acá Un momentito One moment please One moment please Vamos a borrarlo Y ponerlo por acá A ver Primero con azulito Son Es Vamos a ponerlo Acá Acá vamos a ponerlo A ver Y acá pongo el S Submigo el S Y acá pongo el P Y acá voy a poner el D Y el F ¿Ya tienen nombres? Sí ¿Sabes cómo se llama el S? Se llama Chat P Principal D Chat principal Difuso Y F Fundamental Lo voy a poner Lo voy a poner No se preocupe Lo voy a poner El primero se llama Chat Así Chat El P se llama principal El P se llama principal Excelente, ¿eh? Ya está Muy bien El D se llama difuso Repito, difuso El F es fundamental El F es fundamental ¿Cuáles son nombres? Por favor Son muy importantes Entonces tú quieres saber En cuántos principales hay ¿No? Entonces voy a hacer lo siguiente Voy a hacer la configuración Hasta 32 A ver Sumemos, ¿no? Vamos a sumar Y poner hasta donde es 2 4 10 12 18 20 30 Hasta acá debe ser ¿Cuánto debe ser acá? 2, ¿no? Puede usar argón 18 O puede copiarlo todo Usted elige Usted elige Es su problema O sea, es como usted lo va a resolver Y a ver ¿Yo qué he puesto? Creo que he puesto hasta 4 pedos Hasta 3 de 2 pedos Acá falta, ¿no? 3 de 2 ¿Qué faltaría acá? Porque no acaba en 3 de 2 Vamos a corregirlo Acá es 3 de 10 Después de 3 de 10 ¿Qué sigue? 4 P6 En vez de 4 P6 ¿Qué va a ir? 4 P2 Ahora sí está correcto Súmalo todo, por favor Pero, profe No vas a sumar todo Ah, ¿verdad? Vas a sumar solamente en P ¿Cuántas P hay? Bueno, acá veo una P Veo que hay 6 electrones en P Acá hay 6 más ¿Cuánto sería? 12 Más 2 más ¿Cuánto sería entonces? 14 Entonces, acá sería así, ¿no? En él En él Y en él La suma sería 6 más 2 Más 12 Pero acá sería nuevamente Más 2 Y eso sale 14 A ver, disculpa, disculpa El frío ya debe ser Metaponémica saca 14 Muy bien Listo Excelente ¿Profe, sé la respuesta? No, la de acá es la respuesta 14 Muy bien ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor Excelente Y vamos con la última En el último nivel energético Es calcio 20 Acá tienes que hacer La configuración electrónica Hasta 20 Nada más A ver, ¿qué hago por acá? Excelente ¿No? A ver, configuración electrónica Hasta 20 Suma 2 4 10 12 20 Hasta 20 Está bien Perfecto Entonces, ¿qué hago? Fácil ¿No? Hasta 20 Sería Ahí está Hasta 4 S2 Si quieres usar algo más Como gas noble Neon 10 Ya me piden ¿Cuál es el último nivel? El último nivel es 4 ¿No? Y cuando es nivel 4 Que lo voy a pintar ¿Qué capa era? ¿Te acuerdas que le traía Era cuando era nivel 4? ¿Se acuerda que le traía era? 1 era K 2 era L 3 era M 4 que era? 4 era N 4 era N Perfecto 4 es N Entonces acá es Nivel 4 K N Recuerda Si no has querido ponerme el Hasta aquí La pude usar NEO Ya está La respuesta es la letra D Excelente Ahora sí Sigue practicando Y no te olvides Y no te olvides Protégete de la COVID-19 Descansamiento Más de un metro Al lavarse las manos Que dura 30 segundos Que no se ha terminado Por si no tuviera eso Ese la mascarilla Correctamente Que sabe las cosas Y evite la revolución social Ahora sí Listo 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 ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, pero fue todo claro Excelente Todo claro Muy bien Entonces vamos a pausar Y vamos a comenzar con física Y vamos a comenzar con física